La verdad que es un lugar hermoso Calafate que tiene muchísimas potencialidades y uno ve hoy por ejemplo la universidad en Calafate cuando uno pensaba que Río Gallegos debería ser el polo universitario y quizás se ponen a competir entre intendentes cuando Gallegos quiere generar eventos turísticos y creo que no es el destino. Hoy tenemos muchas universidades en Santa Cruz y podría ser el movimiento estudiantil lo que le dé vida a la ciudad capital y lamentablemente creo que son peleas estériles porque realmente hay lugares para potenciar el turismo en la provincia como pueden ser los antiguos, el Calafate, el Deseado y en esas internas a ver quién tiene más poder me parece que se equivocan algunos intendentes. Nosotros disfrutamos cada vez que visitamos estas localidades que son tan lindas de poder charlar con los vecinos y ver ciertas obras que se hacen, las celebramos. Entonces en buena hora ver cómo las localidades crecen, creo que es una localidad que ha crecido muchísimo, cantidad de habitantes y el censo esperemos que así lo demuestre porque son de esas localidades que muchas veces se la castigan a la hora de la coparticipación porque se están manejando con números que han quedado totalmente desactualizados y Calafate, San Julián y Río Gallegos creo que son quizás las ciudades que más se las castiga en este sentido y ojalá que esto pueda ser una reparación histórica para ciudades que parecen ser castigadas siempre. Hemos presentado un proyecto que ha perdido Estado parlamentario y estamos trabajando para volver a presentarlo. Hoy el 89% de los recursos se lo queda a la provincia y el 11% se coparticipa a los municipios. De esa manera es inviable que los municipios puedan realmente ver qué futuro quieren para su localidad en cuanto a obras de infraestructura. Se dirigen simplemente a poder pagar sueldos, muchos de los municipios no pueden pagar los aportes previsionales ni a las cajas y han fundido al mismo Estado por no tener los recursos. Entonces creo que hay que dar esa discusión en el recinto, la gobernadora lo anunció una vez y esperemos que se pueda dar. Hay distintos proyectos de otros diputados y creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos esta composición de la legislatura de poder sacar una nueva ley de coparticipación. Bueno, mira, hemos logrado ocho firmas. Establece así la constitución provincial y el reglamento interno de la Cámara para poder tener una sesión extraordinaria, interpelar a la presidenta del Consejo de Educación. Así que se convocó para este lunes a las 10 de la mañana. Así que esperemos la presencia y el acompañamiento de algunos diputados del Frente de Todos porque ocho somos los diputados que hemos firmado esta solicitud de sesión extraordinaria pero se necesitan de 13 diputados para tener el quórum. Así que necesitaremos de algunos diputados del Frente de Todos que entiendo yo que no pueden estar ajeno a los problemas que pasan en sus localidades, muchos establecimientos educativos y ojalá se sienten en la Cámara para cumplir con nuestro trabajo que es el de saber que lo está pasando en un tema tan sensible como es la educación de nuestros hijos. ¿Ustedes creen que se va a llevar a cabo esta sesión? Mira, quiero tener esperanzas de que sí, realmente más allá de que estemos en vacaciones, creo que nos debemos y la gente nos ha votado para que los representemos y hoy esto no es una demanda ni de la Unión Civil Caracá ni de la oposición, creo que es una demanda de la sociedad que ha manifestado un montón de problemas que se están dando en distintos colegios y bueno sería que asumamos esta responsabilidad que el lunes estemos ahí, más allá de que después cada uno podrá pertenecer a un sector político creo que hay muchas preguntas para hacerle a Cecilia Velázquez. Gracias. 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 Gracias.